Hola, soy Ana y hoy voy a enseñarles un poquito de ruso y ucraniano. Por cierto, al final de este video les tengo un anuncio importante. No se lo pierdan. Todos saben que soy ucraniana y por eso soy bilingüe, hablo ruso y ucraniano. Pero mi idioma principal es ruso porque mis papás, mis amigos y todos los que conozco hablan ruso como su lengua materna. Pero nosotros sabemos ucraniano también. De hecho, está en todos lados. Por eso, empecemos a aprender las frases más útiles de mis dos idiomas. ¡Hola! La palabra más utilizada del mundo, Hola, se traduce a ruso como Privyet y en ucraniano es un poco diferente pero muy similar. Privyet. 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 Me llamo Ana. Es muy importante saber cómo decir tu nombre. Porque esta frase usualmente está al comienzo de cualquier conversación. Me llamo se traduce a ruso como Minha Zavut. Y a ucraniano como Mene Zvati. Minha Zavut. Minha Zavut. Me ne zvati. Me ne zvati. Minha Zavut Ana. Me ne zvati Ana. Entonces, ¿qué aprendimos hasta ahora? Privyet. Minha Zavut Ana. Privyet. Me ne zvati Ana. Muy fácil. Continuemos. ¿Cómo estás? Para nosotros no importa si estás hablando con tú, usted, él, ella. No importa. Siempre va a hacer Как дела en ruso y Jak spravy en ucraniano. Как di la Как дела? Jak spravy. Jak spravy. Как дела? Jak spravy. Bien. Para responder a qué tal o cómo estás, si quieren decir bien, usen harashó en ruso o dobre en ucraniano. Ha-ra-shó. Harashó. Dob-re. Dobre. Harashó o dobre. Mal. Si tristemente están mal, respondan en ruso con ploha y en ucraniano con pohano. Plo-ha. Plo-ha. Po-ha-no. Pohano. Plo-ha o pohano. Entonces, vamos a repetir las frases que aprendimos. Ruso. Как дела? Хорошо. Lo-ha. Ucraniano. Jak spravy. Dobre. Pohano. Continuemos. Por favor. Una de las palabras más importantes, por favor, se traduce a ruso como pa-ja-lusta y a ucraniano como budlaska. Pa-ja-lu-sta. Paja-lusta. Bud-las-ka. Budlaska. Paja-lusta. Budlaska. Gracias. Por supuesto, tenemos que ser corteses, por eso necesitamos esta palabra. Gracias se traduce a ruso como spasiva y a ucraniano como yakuyu. Spa-si-ba. Spasiva. Ya-ku-yu. Yakuyu. Spasiva o yakuyu. De nada. Ustedes responden a gracias de nada y nosotros decimos en ruso nyeza-sta y en ucraniano ne-ma-za-sho. Ne-za-sta. Ne-za-sta. Ne-ma-za-sho. Ne-ma-za-sho. Ne-za-sta. Ne-ma-za-sho. Entonces, las palabras más cortesas en ruso. Paja-lusta. Spasiva. Ne-za-sta. En ucraniano. Budlaska. Yakuyu. Ne-ma-za-sho. Muy fácil. Adiós. Por supuesto, tenemos que saber cómo despedirnos. En ruso decimos pa-ka y en ucraniano bu-vay. Pa-ka. Pa-ka. Bu-vay. Bu-vay. Pa-ka o bu-vay. Por cierto, al final de mis videos yo siempre digo pa-ka o vidимся. Esta frase es rusa y significa adiós, nos vemos. Pa-ka u-vi-dim-sia. Pa-ka o vidимся. Quiero dar saludos a Felipe Roche, Rafael Baltazar, Aurelio Cardona, Manuel García, Carlos Roberto y Franco Cruz. ¡Saludos! Ahora, un anuncio. A partir de la próxima semana, subiré un video cada dos días. Eso significa que dentro de dos semanas, hasta el año nuevo, verán más de mí en ocho de mis nuevos videos. No se los pierdan. Spasiba por ver mi video. Minha zavut Anna la Ucraniana. Uvidимся la próxima vez. Pa-ka. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.